¿Qué es la situación importante que se hizo? Mire, el Congreso está abierto a discutir con cualquier sector que tenga las inquietudes al Código al respecto. A mí me llama la atención, lo digo aquí públicamente porque ya me está rebalsando, más de cuatro invitaciones le hemos hecho al colegio de periodistas y no ha arribado. Díganle ustedes a sus dirigentes, que ahí estamos listos para discutir lo que quieran y cuando quieran. Hay unos también que se ponen como locos en la esquina de frente a gritar y no arriban. Ya le hemos mostrado en foro que muchas de las cosas que están diciendo son falacias. Estamos en el hábito de construir un código moderno, adecuado a estos tiempos, con figuras penales que no existían en el anterior. Y si lo que quiere es quedarse con el anterior, algo hay ahí que no le gusta. Yo en mi discurso aquí he querido mandar un mensaje de que tiene que volver el sosiego, la sensatez. Hay creo que un debate interno fuerte en las distintas fuerzas políticas, pero yo sigo consciente de que necesitamos un mínimo de legislación que le dé la fortaleza y el campo de acción necesaria a las nuevas entidades que han sido creadas por el Congreso Nacional de la República mediante una reforma constitucional. Ahí de manera sucinta dice, se crea el nuevo Consejo Nacional Electoral y el nuevo Tribunal de Justicia Electoral. Ambas instituciones serán regidas por la Constitución vigente y por las leyes que se mitan. Obvio, no podemos nosotros elegir a los representantes con un mínimo, si no contamos con un mínimo de legislación que le defina en primer lugar cuál es la razón de ser de estas instituciones, cuál es su formalidad, los requisitos que se necesitan para integrarla, las inhabilidades del mismo, el mecanismo de selección, las atribuciones que la ley le confiere a los que ocupan el cargo de presidente, de secretario y de vocal de lo mismo, así cuáles son las funciones de los suplentes, cómo van a ser integradas las ausencias o cómo van a ser integrados los suplentes, cuáles son las atribuciones en su marco de acción de cada una de estas instituciones, porque si no, no tiene razón de ser nombrarlo. Sí, porque ya esto se puede hacer de primera instancia y seguir con el resto de las reformas electorales. Les estoy hablando de un mínimo de 25, 30 artículos, de una ley que trae casi los 380. Entonces lo que falta es flexibilidad de las partes, entender que esta es quizás la última ventana que le queda a la democracia hondureña para demostrar que somos políticos serios, responsables, comprometidos de sacar una legislación que satisfaga a las partes y sobre todo al pueblo hondureño y que nos garantice un mínimo de tener unas próximas elecciones que se van a dar en un marco de paz, de tranquilidad, que sean transparentes, que sean incluyentes. Pero aparentemente algunos siguen aferrados al pasado, validando la confrontación como un espacio de crecimiento político. Mire, yo tengo la paciencia franciscana para esperar lo que tenga que esperar, porque esa es mi función, no voy a rehuir a ella. No creo que sea cuestión de nombres. Yo creo que es el interés de satisfacer alguna base radical que cree que hay que posicionarse lo más temprano posible de los cargos. Mire, las personas en los cargos somos transitorios. Lo importante es dejar una normativa que deje claramente establecido cómo debe funcionar ese organismo y cuál debe ser el marco de referencia de ellos. Y si es que ahí se va la clase política entera, porque yo creo que es el momento de demostrar madurez y compromiso. Si ganar o perder una elección va más allá del sostenimiento de la democracia. La democracia no solo son elecciones. La democracia es usar las elecciones como un mecanismo para fortalecer una sociedad que sea más justa, más equitativa y que genere progreso para todas y cada uno de sus habitantes. La ley tiene un espíritu y ese espíritu contiene dar espacio a la mayor pluralidad política ahí representada. Tanto vale la opinión como más encopetado de los partidos mayoritarios como la de los partidos que solo tienen uno. Si a veces uno hace la diferencia, a veces uno hace el equilibrio. Y entonces en esos términos es que hemos tratado de establecer un debate lo más incluyente posible.